¿Os acordáis a lo que estuve arreglando? Vale Resulta que en el servicio oficial El chaval le pidió que le hicieran un zoom ¿Vale? Pero mirad A los 3 días trajo el chaval el patinete Mira Manolo, se ha desactivado el motor trasero El delantero funciona Y me tiran un fallo de comunicación De la controladora a la pantalla No indica los kilómetros cuando acelera al tener fallo de comunicación Y solamente funciona la de arrastre Cuando ya abrí el patinete, abrí la fritanga ¿Vale? Y lo encontramos esto Esto es lo que le han hecho en el servicio oficial Déjalo Le han metido una pelotera de estaño Y han unificado las dos puertas aquí Aquí y encima aquí En vez de haberle subido unos 5 amperios Haberle hecho un puentecito No aquí arriba con estaño, sino por debajo ¿Vale? Un puentecito Le han subido ¿Cuánto? 20 amperios a cada controladora ¿Cuál es el resultado? Ahí, aquí ha reventado un mofet Luego hay algún mofet más en corto Mirad la placa como se ha derretido O sea La soldadura original Bueno, acá es el flux De la soldadura, se ha derretido Como las controladoras están así metidas para abajo Acuye tal calentó la placa Que ha chorreado el flux para abajo Y por aquí Esta pista ha muerto Aquí ha partido O sea, es una barbarie Entonces, pues Aquí hemos hecho Controladoras averiadas Por mala manipulación Por incrementar demasiado el puente De paso de amperios Más fe en corto Más pistas partidas Y placas reencalentadas El chaval Le he pasado un vídeo Se lo ha pasado al oficial Dejado a ver qué solución le dan Porque esto Directamente Si yo me encuentro esto Porque el chaval Se puso en contacto con ellos Y le dijo Mira Hacerme un zoom Pero que no tenga problema De hecho Me estuvo comentando el chaval Cuando aceleraba con el patín Tenía una caída de voltaje De 9 voltios Cuando aceleraba con el patín O sea Eso significa que la batería No alimenta bien en descarga Las controladoras Por este problema Por el pedazo de zoom Que la han hecho ¿Cuánto lado subió? 20 o 25 amperes Esto es una barbarie Esto no pasa así